Desde el corazón del mapa En la casa del rap Aquí seguimos en el barrio Escribiendo, grabando, buscando el pan a diario Enseñando, aprendiendo, viviendo de lo necesario No te calles ni cambies de banda No te sueltes, no sueltes lo que más amas Invierte, no guardes dinero bajo la cama Que se pierda, se la llevan a ratas O te roban en el banco con corbata Un par de amigos perdidos por las corbatas Un par de amigas escondidas por cobranzas Un par de hermanos que viven haciendo tranzas Ustedes ya lo saben, el sueldo casi no alcanza Y de a poco está avanzando fiera Muy pronto estaremos volando afuera Si pude hacerlo, puede hacerlo cualquiera Mete el esfuerzo, ganas, ya no piques esa piedra Quisiera haber tenido una vida mejor Me tocó luchar, sufrir, reír Conocí el amor Aún no tengo nada y le agradezco al Señor Por hacerme fuerte pa' aguantar Las cosas no son como antes, pueden cambiarte Lo importante es ser más contante y perseverante Podés darte el ojo de fallar, no de parar Las acciones hablan más que hablar y solo pensar Comprendo que mientras más duele más aprendo Descubriendo cosas nuevas porque estoy creciendo Buscando un equilibrio espiritual Huyendo de la maldad lejos de la oscuridad Volar sin mirar atrás Una vida más fácil, la mente más útil El peligro es la poli, corre como un jaúsi La justicia es muy frágil, vaya dosis inútil Cada vez es más difícil ganarse unos cuantos bolis Dale un full chutazo a la yetera A la yesquera, rompete el lomo Salí del lomo, hay un mundo afuera Somos la capa de ozono Oro, abono y madera Destinado a darlo todo por todos De cualquier manera, imagina despertar Pa' salir a laburar temprano Y una patrulla te joda por unos gramos Nosotros seguimos luchando por lo que soñamos Porque lo logramos y lo intentamos Quisiera haber tenido una vida mejor Me tocó luchar, sufrir, reír, conocí el amor A vos no tengo nada y le agradezco al señor Por hacerme fuerte pa' aguantar el dolor La gente trata de ganarse la vida Mientras la pierda al mismo tiempo Todo es parte del procedimiento Sufrimos en silencio Vivimos del momento En somatura los pensamientos Te hacen más honesto La respuesta y la razón y las circunstancias Sabes que todos los días las cosas se levantan Uno no sabe por qué Porque la única razón de vivir Sabes quién es Y cuipperás